San Francisco del Oro es tan grande como su gente, devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas, trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024 Daniel Navarrete de Paloma Holguín. Daniel, empieza lo bueno del torneo, semifinales, ¿cómo las ves? No, muy parejas, pasaron los cuatro equipos que tenían que pasar y pues aquí ya nada está definido, es tiempo regular y penales directos, entonces pues esperemos ganar en tiempo regular. ¿Cómo ves al rival? Fuerte, siempre la Xole va a ser un equipo fuerte, ahora tocó pasar en cuarto pero es un cuarto disfrazado, la verdad es como si fuera el primer lugar, pero para ser campeón hay que ganarle a todos. ¿Qué crees tú que sea la clave en esta semifinal para ganar el partido? Definitivamente la definición, el que meta los goles va a ganar con todos lados, pero siempre y cuando muy ordenados, tranquilos, cuidar que no nos metan goles y las que tengamos se metan. ¿Va a haber tiempos extras o se van directo a penales? Creo que el formato es directo a penales, pero no va a ser necesario, vamos a ganar el tiempo reglamentario. Muy bien, el rival, ¿qué hay que hacer con el rival para...? Siento que ellos dependen mucho de Bailón, entonces hay que estar cuidado ahí de Omar, es una persona muy goleadora, pues uno por algo tiene 10 títulos de goleo consecutivos y pues ahí creo que esa parte tenemos que cuidar. Y si detienen, si presionan a los que le abastecen balones a Bailón, también ahí va a estar el éxito. Es obvio, la media cancha ahí tenemos que estar fuertes. Pues esperemos que estos cuatro equipos den todo, Daniel. Hay que reconocer que ya con este frío y a esta edad es difícil los partidos. Hay que terminar ya, pasar una navidad sin lesiones y no, no, la verdad que gane el mejor. Nosotros venimos con la mentalidad obviamente de ganar, pero si pasa lo contrario, pues también aceptar una derrota, no pasa nada. Van por el bicampeonato. Así es, ahorita somos campeones. Y hay que echar todos los kilos. Sí, de hecho vamos invictos, llevamos la temporada pasada y todo lo que va a esta sin perder. O sea, viene lo más difícil. Así es, así es. Y lo más emocionante, ¿no? Gracias, Daniel. Bendiciones totales para todos.